Como parte de los compromisos que tiene el IDU con el mantenimiento de la malla vial, también estamos haciendo conservación de los puentes vehiculares. Tenemos dos contratos, por 19 mil millones de pesos, contrato de obra más las de interventoría, para 20 puentes vehiculares que han sido priorizados en Bogotá. ¿En qué consiste las intervenciones que hacemos? Hacemos intervenciones de conservación, en donde se recupera toda la carpeta asfáltica, se hace incluso mantenimiento de la estructura bajo el puente, se hace también limpieza, lavado del puente y pintura del puente. Y en otros casos hacemos simplemente acciones de movilidad, tapamos huecos, reparamos la superficie del pavimento. Como lo dije, son 19 mil millones de pesos. Hoy estamos aquí haciendo un recorrido, estamos aquí en el puente de la calle 116 sobre la autopista norte, costado sur, en donde esta noche se está haciendo un fresado y la colocación de una sobrecarpeta. Estos contratos están generando alrededor de 130 empleos, redirectos e indirectos, y van a terminar los 20 puentes que se priorizaron en el mes de diciembre las obras. Ahorita vamos a revisar otro puente en la avenida Suba, con calle 117, que hace también parte de este mismo contrato, este subcontrato de 9 mil millones de pesos, que ya lleva invertidos aproximadamente 4 mil millones de pesos.